Buenos días amigos, hoy yo llegué aquí al palacio de Peter Goff, solo en 40 minutos en barco cruzando el río de Neva, yo la rusa paesa Alona Emilianenko llegué a Peter Goff que era la residencia de los reyes, mira el tamaño de este palacio, el palacio grande, también en el territorio hay muchos jardines y fuentes, tú puedes caminar un día y este tiempo no es suficiente para conocer todo el territorio enorme de este lugar, hoy por Dios por fin hace mucho calor pero solo 15 grados pero estamos bien porque todos los días hace mucha lluvia y es muy difícil caminar y conocer esta ciudad espectacular con la lluvia y frío tan grande cuando salió el sol tú puedes sentir toda la belleza de este lugar de palacio grande y también puedes ver los fuentes más cerca mira qué tal es esta vista espectacular hay un montón de turistas que llegaron de todas partes del mundo solo para conocer la historia rusa la residencia de los reyes imagínense cómo vivieron mis ancestros a qué tal Rusia es país grande y si tú quieres conocer más tú tienes que seguir todos mis pasos todos mis viajes y ver telemedia la residencia de los reyes imagínense cómo vivieron mis ancestros a qué tal Rusia es la